El Redentor, pues, se haya manifestado en Tifaret, y hace un esfuerzo incesante a fin de salvar su reino, reuniéndolo a los sefirots superiores que están sobre la cima causada por la caída, cima que separa a los inferiores de los otros y estableciendo el equilibrio entre diferentes fuerzas del reino, dividido en seis esferas. Por esta razón los dioses encarnados se sacrifican, mueren por el pueblo, a fin de que la inmensa fuerza generada por este acto, compense la fuerza caótica del reino, y por ello se salve, es decir, que renazca el equilibrio. La Cábala Mística, Dion Fortune, 1890-1946 Dion Fortune es el seudónimo o nombre mágico de una de las más destacadas ocultistas del siglo XX, Violet Mary Firth Evans, quien luego de su afiliación y participación en la Orden Hermética de la Aurora Dorada, en los últimos años de ésta, antes de su paulatina pero irreversible disolución, fundó una organización llamada La Hermandad de la Luz Interior en 1924, que perpetúa las enseñanzas de la Aurora Dorada. Dion Fortune es reconocida entre los estudiosos del ocultismo moderno por su destacada obra Cábala Mística, publicada en 1935 en Inglaterra, en la cual presenta la estructura técnica de la ciencia cabalística que sostiene el sistema iniciático de la Orden de la Aurora Dorada. Por ello, muchos sinceros estudiosos de la magia ritual, legada a los iniciados por Samuel McGregor Mathers, consideran esta obra como una de las mejores introducciones a los fundamentos cabalísticos de la tradición hermética y Rosa Cruz. La cita inicial de Dion Fortune está aludiendo al sistema iniciático de la Aurora Dorada, organizado en una iniciación externa o pequeños misterios y una iniciación interna o grandes misterios que, para la tradición de la Rosa Cruz, significa un sistema de orden y grados característicos del adeptado, dentro del conjunto completo de tres órdenes denominado Alfa et Omega. Este adeptado tiene un desarrollo en tres grados o tres peldaños hacia la sabiduría, tal como nos lo enseña la tradición de la Rosa Cruz en la Alemania de los Siglos del Humanismo y del Iluminismo. Estos grados de adeptado, además de su contenido formativo, centrado en el estudio de las doctrinas Rosa Cruces de los siglos XVI, XVII y XVIII, que en la segunda mitad del siglo XVIII fue encarnado por los grupos alquímicos que formaban la Orden de la Rosa Cruz de Oro y que luego de su transformación en 1777 en la logia Los Tres Globos, ubicada en Berlín, se denominará la Orden de la Rosa Cruz de Oro del Antiguo Sistema. Le acompaña, a su estudio, una práctica psíquica que trabajaba con figuras e imágenes simbólicas unidas a una compleja teoría esotérica del color, denominada posteriormente por McGregor Matters como el sistema de colores parpadeantes. El adeptado Rosa Cruz, en la Orden de la Rosa Roja y de la Cruz de Oro, tiene alcances tanto individuales como colectivos e incluso cósmicos. El adepto trabaja sobre tres clases o conjuntos de realidades y en todas ellas obra como agente de la redención cósmica del conjunto de la creación que desde los tiempos de la prevaricación del hombre sufre los efectos de la distorsión y el desorden que sobrevino al mundo tras el fracaso del artista o el hombre creador. La necesidad de salvar o redimir al hombre y al mundo ha sido un común en las culturas de la antigüedad. En todas ellas, por las enseñanzas de sus iniciados o por la intelección natural que les permitió comprender tal fenómeno, llevó a estas culturas a ejecutar actos salvíficos o redentores en la forma de sacrificios rituales, acciones de agradecimientos y actos purgativos de todo tipo. De aquí comenzará a sistematizarse una técnica mágico-religiosa que consiste en la práctica de sacrificios, ya sean cruentos o incruentos, con finalidades redentoras. En la tradición del antiguo Israel, el sacrificio tenía fines expiatorios individuales y también del pueblo entero. El sentido del sacrificio está bien definido en la propia palabra que traducimos como tal, que en hebreo es korban. La palabra korban significa unión o acercamiento a Dios, de modo que el sentido del sacrificio es la reparación de la distancia entre los hombres y el mundo con Dios. Es un acto reparador, a través del cual el hombre se acerca a Dios. Este mismo significado tiene nuestra palabra sacrificio, la cual deriva del latín sacrificium, formada de sacrum o sagrado, y facere o hacer. De manera que el sacrificio es un hacer o un convertir algo en sagrado, acercar algo a lo divino, lo cual lo aparta de lo común, dándoles esta impronta metafísica de estar unidas a Dios. Es decir, ser sagradas. El korban repara el error que sobreviene al mundo producto del error original del hombre, y los lineamientos de este sacrificio están perfectamente descritos en la Torá, en algunos pasajes como en Levítico capítulo 22, versículos 18-22. Habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, Cuando un israelita o un forastero en Israel presente una ofrenda en cumplimiento de un voto o como ofrenda voluntaria a Yahvé, la víctima sólo será aceptada si es macho, sin defecto, buey, oveja o cabra. No ofrezcan nada defectuoso, pues no será aceptado. Si alguien ofrece a Yahvé, ganado mayor o menor como sacrificio de comunión, sea en cumplimiento de un voto o como una ofrenda voluntaria, el animal será aceptado si es sin mancha ni defecto. Nunca ofrezcan a Yahvé, ni pongan en el altar como sacrificio por el fuego para Yahvé, un animal ciego, quebrado, mutilado, con llagas o sarna. O en Levítico, capítulo 1, versículos 2 al 5. Cuando alguno de ustedes presente a Yahvé una ofrenda de animales, esta ofrenda podrá ser de ganado mayor o menor. Si quiere ofrecer un holocausto, es decir, una víctima totalmente quemada, presentará a la entrada de la tienda de las citas el macho sin defecto que haya escogido. Y así, su sacrificio será agradable a Yahvé. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima para que Yahvé se la reciba para perdón de sus pecados. Sacrificará el novillo delante de Yahvé y los sacerdotes, hijos de Aarón. Ofrecerán la sangre derramándola sobre el altar que está a la entrada de la tienda de las citas y todo en derredor. El acto sagrado supone la entrega y el desprendimiento de aquello que es lo más valioso que tenemos. El sacrificio ha de ser hecho con lo mejor, lo más bello, lo más limpio y bueno que tengamos. El hombre repara el daño entregando en sacrificio lo mejor que tiene. El vehículo principal del corbán es la sangre, aunque se pueden ofrendar frutos, semillas, etc. La sangre que va a expiar nuestros pecados, la sangre del inocente, la sangre del cordero sin mácula, el más puro, carga sobre sí con el pecado del pueblo. Este tipo de sacrificio cruento en otras culturas fue hecho como sacrificios humanos y con el paso del tiempo y la sofisticación de las culturas evolucionará al sacrificio cruento al incruento, es decir, a un acercamiento a Dios a través del acto mistérico o simbólico. En continuidad cultural y doctrinal con la ciencia del corbán judío, el cristianismo entenderá que el sacrificio de animales en el templo eran pequeños actos redentores que preveían el último sacrificio del Cordero de Dios, cuya inmolación redimiría finalmente a la humanidad y al universo de las consecuencias devastadoras del pecado de Adán. La humanidad, al carecer de la fuerza y la pureza necesarias para redimir por sí misma al mundo mancillado y a su propia naturaleza caída, requiere de la mayor gracia de Dios que es en el envío de su propio Hijo, el Cordero más santo y bendito, para obrar Él mismo el sacrificio por la redención de la humanidad. De esta manera, Dios mismo obra el sacrificio final entregando a la muerte a su Hijo, quien es igual a Él mismo. Sólo Dios puede reparar el pecado del hombre. Y así, como en el antiguo Israel el Cordero era entregado a la muerte, cargando con el pecado del pueblo que había transferido al Cordero sus males, asimismo Dios entrega a la maledicencia de los hombres la víctima de su reparación cósmica, trayendo así la salvación o redención de su obra dañada por obra del primer hombre y finalmente reparada por obra del verdadero hombre, el Hijo de Dios. Asimismo, y para finalizar este breve comentario contextualizando la significación esotérica de la cita inicial, citamos completo el capítulo 53 del profeta Isaías que da cuenta del misterio del sacrificio redentor de los hombres, anunciando la inmolación del adepto, tal como nos lo presenta Dion Fortune. Isaías capítulo 53 versículos del 1 al 12 ¿Quién dio crédito a nuestra noticia? ¿Y el brazo de Yahvé, a quién se le reveló? Creció como un retoño delante de él, como raíz de tierra árida. No tenía apariencia ni presencia, le vimos, y no tenía aspecto que pudiésemos estimar. Despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro, despreciable y no le tuvimos en cuenta. Y con todo, eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae en la paz, y por sus llagas hemos sido curados. Todos nosotros como ovejas erramos. Cada uno marchó por su camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue oprimido, y él se humilló y no abrió la boca. Como un cordero al matadero, era llevado. Y como oveja, que ante los que la trasquilan está muda, tampoco él abrió la boca. Tras arresto y juicio, fue arrebatado, y de sus contemporáneos, ¿quién se preocupa? Fue arrancado de la tierra de los vivos. Por las rebeldías de su pueblo, ha sido herido, y se puso su sepultura entre los malvados, y con los ricos su tumba. Por más que no hizo atropello, ni hubo engaño en su boca. Mas plugo a Yahvé, quebrantarle condolencias. Si se da a sí mismo en expiación, verá descendencia, alargará sus días, y lo que plazca a Yahvé, se cumplirá por su mano. Por las fatigas de su alma, verá luz, se saciará. Por su conocimiento, justificará mi siervo a muchos, y las culpas de ellos, él soportará. Por eso le daré su parte entre los grandes, y con poderosos, repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte, y con los rebeldes fue contado, cuando él llevó el pecado de muchos, e intercedió por los rebeldes. De esta manera, el sacrificio voluntario del adepto de los misterios, repara y elimina la distancia entre Dios y la humanidad, redime a los hombres, y les justifica ante el Señor del universo. Por su entrega y desprendimiento, Dios se reconcilia con la humanidad caída, y las fuerzas del caos se equilibran, dando paso al correcto ordenamiento de los mundos.